Y con más sentimientos te canta Jenny Chávez y Orquesta Triste en la vida, voy buscando un amor Tratando de olvidarte, de olvidarte tu traición Te alejaste y no vuelves, abandonaste mi amor No culpo tu engaño, pero sí te olvidaré Triste en la vida, voy buscando un amor Tratando de olvidarte, de olvidarte tu traición Te alejaste y no vuelves, abandonaste mi amor No culpo tu engaño, pero sí te olvidaré El amor es así, no te puedo perdonar Tu traición me enseñó a querer y a olvidar El amor es así, no te puedo perdonar Tu traición me enseñó a querer y a olvidar Tu traición me enseñó a querer y también a olvidar Te lo juro que te voy a olvidar Y seguimos avanzando a paso lento, pero seguro Tentación amazónica Triste en la vida, voy buscando un amor Tratando de olvidarte, de olvidarte tu traición Te alejaste y no vuelves, abandonaste mi amor No culpo tu engaño, pero sí te olvidaré Triste en la vida, voy buscando un amor Tratando de olvidarte, de olvidarte tu traición Te alejaste y no vuelves, abandonaste mi amor No culpo tu engaño, pero sí te olvidaré El amor es así, no te puedo perdonar Tu traición me enseñó a querer y a olvidar El amor es así, no te puedo perdonar Tu traición me enseñó a querer y a olvidar Ya te olvidaré en gran El amor es así, no te puedo perdonar 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 Te canta Jelly El amor es así, no te puedo perdonar 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 El amor es así, no te puedo perdonar